¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo estás Fiero? ¿Bien? ¡Sí! Hoy día vamos a preparar heladitos de mango gracias a Inversiones FIFO. Inversiones FIFO es una empresa que tiene diferentes pulpas de mango, de fresa, de piña, de mercuyá, de papaya y también tiene yuca, choclo y otras cositas más que pueden ver en su catálogo. ¡Mmm! El día de hoy vamos a hacer heladito. Aquí tenemos un cuarto de pulpa que hemos sacado de la refri y lo que vamos a hacer es colocarlo en la licuadora. ¿Tú me puedes ayudar, Piero? Pero vamos a sacar la bolsita así, 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 así y la vamos a poner acá. ¡Wow! La ponemos toda. Una vez que hemos colocado un cuarto de pulpa en la licuadora vamos a añadirle un poco de agua. ¡Eso! Más o menos tres cuartos de vaso. Le ponemos la tapita, Piero. Y lo licuamos por unos segundos y luego lo vamos a colocar aquí, en esto, que es para hacer paletitas de helados. Muy sencillo. Una vez que hemos licuado por unos segundos lo vamos a colocar en nuestros moldes. Le pondremos su tapita y lo vamos a llevar al congelador por un par de horas. Y así pueden hacer con cualquier pulpa. No saben lo delicioso que sale y no es necesario colocarle azúcar añadida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!